La Conciencia Mata La Conciencia Mata Raza Autonomía Satirical Vestengal Beat Sirí la mano y me cortaron el brazo ¿Cómo esperan que el raso no dudé de su abrazo? Sin nada que saludaste me deseaste el fracaso No puedes hundir a quien salió desde abajo Y ya conozco ese camino y a ti nunca te vi Está con su beca de escalón y quien se cuelga de ti Quien no necesita ver sufrir para ser feliz Y quien aguarda sentadito tu fin para surgir Y aprende a diferenciar La amistad de la conveniencia Y quien te quiere traicionar Sabe guardar las apariencias El sexo no significamos Como aquel que confió y todo lo entregó A ciegas siempre vivió Y la mujer que amó Apenas se aburrió le engaño y por otro lo dejó Así que piensa Antes de que sientas Haz de lo debido y después te arrepientas Y no te mientas Si es que tú aparentas Comprarás compañía Pero el amor no está en venta Así que piensa Antes de que sientas Haz de lo debido y después te arrepientas Y no te mientas Si es que tú aparentas Comprarás compañía Pero el amor no está en venta Que menos esperas Te hiere Te hiere men Te hiere men Si confías demasiado Si confías demasiado Y quien traiciona se muere Se muere men Se muere men Su conciencia lo ha asesinado Yo no pensaba que esa mirada Es con día granada Es cuando me miraba por dentro Deseaba que me equivocara Me caiga de nuevo Nunca me parara A pesar de que la casa abrí Mi poca comida compartí Y me enteré que soy infeliz Hablando de las pestes de mí Tú no podrás dormir jamás Mucho menos en paz Sabiendo que un tiempo atrás Deseas amar a mamá Pero como enferma está Ya no la quieres cuidar Ya no la vas a visitar Espera que se muera Quien tanto hizo por ti Que hay una caja delante Pa' llorarle por fin Hacer una ceremonia Y al cabo para que Si cuanto más necesito Su hijo se fue Yo escribo esto Porque siento que es una traición Pagarle con indiferencia Quien tanto nos amó Hay muchos lobos de la Nafeluche No mintió Y mano arriba Quien esta opinión la compartió Que menos se espera Te hiere Te hiere Te hiere Si confías demasiado Si confías demasiado Y quien traiciona Se muere Se muere Su conciencia lo ha asesinado La conciencia mata 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 La conciencia mata 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 Tacos produce Tras autonomía en el mic Arequipa 2018 La conciencia mata Mata, mata Mata, mata